Este es un lugar en donde uno pone un montón de rostros, un montón de historias, un montón de contenidos aquí en Buenos Aires, en este Centro Cultural Maravilloso y por eso un aplauso para ustedes y para esto que es nuestro Celebrando este increíble lugar que es nuestro Ojalá que este lugar dure para siempre porque está buenísimo Este Centro Cultural Maravilloso es tonteante Hacía falta un espacio como este para que el mundo vea realmente donde hay arte, donde hay folclore, donde hay danza, donde hay manifestación plástica, teatro Felicidades a todos por el esfuerzo de hacer una cosa tan hermosa Que quede para la Argentina, que quede para este país hermoso que tenemos, gracias Que maravilla tener este lugar aquí en Argentina, muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos